Ramón Grifero, dramaturgo, primavera de 1973 Fueron ellos los responsables, fueron ellos los culpables al destruir nuestra primera utopía, de destruir nuestro último sueño El 11 de septiembre me tocó estar en La Legua, uno de los sectores más combativos de Santiago Junto a otro compañero del MIR, nos internamos en un laberinto de tierra y techos bajos Era de noche, yo manejaba, nos detuvimos frente a un teléfono público Mientras él hablaba, bajé del auto y me puse a conversar con una gorda que recortaba la puerta Helicópteros y patrullas nos rodearon Mi amigo fue reducido de un culetazo en la cabeza Yo entré a la casa de la gorda En la mesa, un plato de lentejas El dueño de casa, mudo Me senté a comer Llegó el toque de queda Salí a orinar Los baños eran letrinas apartadas de la casa Afuera, un viejo disparaba al cielo Adentro, la muchacha gorda rezaba Nos tuvimos que meter bajo la cama Ella continuaba con el rosario, el dueño de casa continuaba mudo, aún sentado en un sillón Amanece El hombre se mueve de su silla y me habla Váyase o lo delato Cruzo el laberinto de la legua como quien recorre una serpiente de dos cabezas Voces jóvenes, con aún un canto de flores, me muestran el camino Llego a la avenida Vicuña Maquena Los obreros de los cordones industriales, cascos amarillos, se enfrentan a las patrullas Cruzo el fuego Corro Una mujer barra Corro Un hombre toma champaña Corro Un partido de fútbol Llego a mi casa Vienen por mí Mi madre miente Les dice que el auto se lo robaron unos extremistas La policía les pide señales físicas de los subversivos Ella evade la pregunta ¿Cómo está el auto? Les contesta A los 10 días parto al exilio La despedida disfrazada como si fuera un viaje de placer Reímos en vez de llorar Chile, a 30 años Fragmentos de la memoria La despedida disfrazada como si fuera un momento La despedida disfrazada como si fuera un viaje de placer ¡Alegrita disfrazada como si fuera un viaje de placer